Hola, ¿cómo están familia de Erizo México? En este video te voy a contar qué es lo que necesita tu bebé para que sea feliz. Tú puedes ayudarlo, así que acompáñame al siguiente tema. Nos han hecho esta pregunta y la verdad es que nos pusieron a reflexionar de qué es lo que necesitan comprar ustedes para que su ericito sea feliz. Y la verdad es que los ericitos son animalitos que básicamente duermen 18 horas al día. Así que se la pasan dormido la mayor parte del tiempo. Sin embargo, pues tienen 6 horitas que tendrían que estar disfrutando muy bien con algunos elementos que pongamos en su hábitat. Así que en este video te explico qué es eso que podrías tener para ser feliz a tu bebé. Así que vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, te quiero regalar un cupón para ti. No importa si has comprado con nosotros o no lo has hecho. En este cupón te voy a regalar 50 pesos para que puedas comprar cualquier cosa de nuestra tienda. No importa que sean comida, accesorios, hábitat, juguetes, ruedas, cosas para bañarlo, cosas de salud. No importa que sea. Te dejo en la parte de abajo el enlace. Es erizumexico.com, diagonal, tienda. Vas a aplicar el cupón Consciénteme, con el cual vas a consentir a tu bebé. No tiene mínimo de compra y además puedes adquirirlo en cualquier cosa. Puedes usarlo, te da 50 pesos de descuento. Así que vamos para allá. El primero es un hábitat. Muchas personas dicen, oye, pero tener a mi mascotita encerrado es malo. Y déjame desmentirte eso. En realidad, a los animalitos les das mucha seguridad teniendo un hábitat. Pues es un lugar en el cual ellos se sienten tranquilos, ya lo conocen y además lo proteges de otros animales o incluso de otros insectos. Así que un hábitat en realidad es algo positivo para la mente de los animalitos. Otro punto muy importante es un lugar donde dormir. Por ejemplo, un heri bebé ocupa un refugio. Es muy importante que diferenciemos un hábitat, que es donde viva. Por ejemplo, en el caso de los humanos sería la casa. Y también un refugio, que es donde va a dormir. Por ejemplo, en el caso de los humanos sería la cama. Es muy importante que lo diferenciemos porque no pueden estar solo una o la otra. Caso contrario, el heri bebé podría dormirse en cualquier lado. Y pues esto al final hace que no tenga una buena temperatura, que no sea cómodo o incluso que no se sienta tan feliz. Pues va a estar estresado porque tiene que estarse preocupando por lo que puede pasar a su alrededor. Otro punto muy importante es que tenga su cuadro de desparasitación completo y además ya sea de forma interna y externa. Es como los niños que no tienen sus vacunas. Pero la verdad es que lo proteges para que en el futuro no tenga enfermedades. O incluso eso es bueno para ti, porque si tu herisito está bien, tú también vas a estar muy bien. Otro punto muy importante es la recreación. Sabemos que los herisitos van a estar en su hábitat, van a estar comiendo, caminando, yendo hacia unos lados u otros, pero se pueden aburrir. Así que es muy importante que tengas algunos elementos de recreación. Por ejemplo, en el Iso México te recomendamos mucho la rueda silenciosa de 30 centímetros, la cual también puedes adquirir con el cupón. Y también la pelotita, una pelotita de cascabeles que lo que haga es que la muevan con su trompita. Pues sabemos que sus manos no son como nosotros que pueden agarrar cosas, pero lo que sí hacen es que su trompita lo utilizan como una quinta mano y empiezan a aventar todo. Y si la pelotita hace un sonidito, pues les va a gustar muchísimo. Otra cosa muy importante es que tengan una buena alimentación. Y esto es no solo que coman por comer, sino que lo que coman de verdad los nutran, porque si están bien por dentro, van a estar también bien por fuera. Es muy importante que sepas cuáles son los alimentos permitidos y prohibidos. Por ejemplo, te recomendamos mucho la marca Masuri, que también puedes adquirir en nuestra tienda en línea. Y además que tengas alimentos complementarios. Por ejemplo, los alimentos vivos que son los tenebros. Son gusanitos pequeñitos que también podemos enviar a su domicilio sin ningún problema. Otro punto muy importante, y no me dejarás mentir, es el tema del baño. Aunque los cerecitos no se bañan cada tanto tiempo como los humanos, que pueden bañarnos todos los días, los cerecitos se bañan únicamente cada seis meses. Pero es muy importante que lo hagamos porque se empiezan a acumular bacterias, se empiezan a acumular incluso su popó, algunas cositas del exterior como pelitos, basura, polvo. Y todo esto lo que acumula en su pielecita hace que sea incómodo para ellos, que sea como si tuvieran una costrita de mugre y estén rascándose porque les da comezón. Así que es muy importante que tengamos que bañarlos de forma correcta y que tengamos los elementos necesarios. Por ejemplo, uno de ellos es el shampoo, que puede ser líquido o sólido, un cepillito para tallarlo correctamente, un aceite de jojoba para después del baño hacerle una hidratación en la piel. Que no sienta como esta resequedad o incomodidad en su pielecita de la parte de las púas. Y pues de esta forma tengamos todo en orden. Sabemos que la felicidad va tanto por dentro como por fuera, como ya te lo había explicado. Así que es muy importante que también por fuera esté impecable. Ahora que ya sabes qué es lo que tienes que hacer para que tu ericito se encuentre feliz, no olvides utilizar el cupón CONSIENTEME, el cual vas a aplicarlo en nuestra tienda en línea. Muchas veces me preguntan, oye Alex, ¿pero en qué parte lo pongo? En la parte del carrito hay una cajita que dice CUPON. Ahí escribes CONSIENTEME en mayúsculas, le pones APLICAR CUPON, que automáticamente te regala esos 50 pesos que puedes aplicar para cualquier cosa. Ahora vamos a leer algunas preguntas que ustedes nos hicieron favor de dejar en la parte de los comentarios. Si aún no lo haces, por favor te invito a que lo hagas, puedes dejarnos cualquier pregunta y le estaremos respondiendo en los siguientes videos. También si aún no te suscribes a nuestro canal, es momento de hacerlo, pues de esta forma nos ayudas a seguir creciendo. Claro, es muy importante que tengamos, como decíamos en el video pasado de la hibernación, una fuente de calor externa como una placa térmica, que tengamos un hábitat adecuado para esta época. Por ejemplo, te recomiendo en esas épocas un hábitat de madera, aunque la humedad pues no es tan buena para la madera, lo que sí es bueno es para la temperatura. Así que eso nos ayuda a tener no tantas corrientes de aire y además mantener, porque la madera pues es más gruesa que otros materiales y ayudan a que tenga menor cantidad de frío. Oye, es una gran idea, podremos hacer un video en el cual decoramos todas las jaulas y así saben más o menos qué es lo que cabe, qué es lo que no cabe. Y pueden ustedes imaginarse que ya sea el momento de hacer una compra, pues hacen el pedido completo. Muy buena idea. No, el pollo tiene que ser cocido. Recordemos que una bacteria muy importante en el pollo es la salmonela. Y de hecho, en muchos videos nos han preguntado si la salmonela podría atacar a los seribebés y después atacarnos a nosotros. Básicamente la respuesta es no, es muy poco probable, pero donde sí puede venir es del pollo crudo, así que no lo hagan. Las bases son un material plastificado que se utiliza para hacer justamente esto, algunas bases que se puedan utilizar y que se puedan lavar. Es un material llamado coroplast. Básicamente no, realmente a partir del mes ya tienen una púa muy similar a la púa de adulto, aunque tienen cambio de púas y tiran sus púas de bebé y ahora tienen una de adulto, básicamente son las mismas. No pinchan más y de hecho, mira, se ven peinaditos. Así que no pasa nada, de esta forma no nos hace ningún daño. Saben que nos encanta que nos manden saludos, también nos encanta mandar saludos a ustedes y en esta ocasión vamos a hacerlo para tres personitas. Una de ellas es Super Sundam, un saludo super, también para Tears Lee, un saludo Tears y también para Tom. Nos encanta que vean nuestros videos y además hoy te quiero preguntar ¿Cuál es tu color favorito? ¿Tienes uno en especial? A mí en especial me encanta el color Champagne. Déjame a ti en la parte de los comentarios cuál es el que más te gusta. Mi nombre es Alex Serrano, nos vemos en el siguiente Erizo Tip. ¡Suscríbete al canal!